como agentes seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca que pasa como andeamos vamos a ir con la reacción entonces pedida alguna de nuestras líneas directos algún algún mensaje a algún lugar en instagram pero todo ya hacía reacciones vamos con los prisioneros es una canción del en vivo en el estadio nacional del 2001 brigada de enero esto no lo hicimos nunca así que vamos a darle a conoce como esto quizá las cosas estoy medio pelotudo hasta ahora ahí tac y vamos vamos a la guitarrita este tipo por dios esa telecaster deluxe hay que encuadrarla el sonido que tiene son tres personas arriba del escenario muchachos se van siguiendo bien como va a reforzar un saludo caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros como maneja este tipo es buenísimo son tres y él llena muchísimo con la guitarra porque sabe cuándo apagarla y cuándo darle los toques finales de fuerza cuando acaba la voz de está muy bien hecha las canciones y muy bien programados los directos de esta gente no está nada al azar nada al azar estos son súper pro y para poder lograr tres personas te levanten un estadio así tenés que ser muy pro digamos si este guitarrista es impresionante lo que hace es impresionante escuchen porque digamos sabe cuándo aquí va cantando en graves gonzález entonces él le hace todos los la guitarra muy muy despacito y a los finales de cada uno de fraseos de gonzález ya ya buenísima con la penetración de esta banda y gonzález haciendo un bajo dificilísimo es impresionante está mejor que es una locura y tenía dos instrumentistas increíbles bateristas fíjense cómo cambia también de sonidos entró con el raid muy fuerte muy duro y después se fue al hi-hat son buenísimos es dificilísimo lo que va haciendo gonzález va todo en graves todo en graves pero con ese toque totalmente que no pierde un ápice de la frescura de la voz es una canción oscura con tintes de ska muy en el fondo no la guitarra tiene ese sonido muy análogo es hermosa está este miren lo que es el bajo el equipo de bajo que usa este tipo para 60 mil personas heroico no sé cuántos parlantes hay ahí fíjense que tiene un solo micrófono creo que es un yur 57 el que está tomando no sé si lo ven ahí adelante voy a ver si lo puedo ver aquí lo ven este es el equipo de bajo de gonzález no me acuerdo la marca me lo han dicho no lo recuerdo pero fíjense el tamaño es pequeño acá estamos viendo que normalmente y menos cuando cuando sos tres personas tenés que tener un equipo de por lo menos de cuatro parlantes de 10 o de 8 de 10 una caja este no es heroico lo que hicieron con este equipito con no sé será cuatro de 10 unos parlantes un yur 57 apuntando ahí al medio y dale que da y cómo suenan una locura una locura fíjense acá hay uno que le está ayudando ahí que se le habrá movido un micrófono justo lo veo ahí a uno de los asistentes que le ven la mano no lo está filmando no lo veo bien no es el camarógrafo pasame Leo por favor no es el camarógrafo no es el camarógrafo no es el palo de la noche no es el camarógrafo no es el camarógrafo bueno que sí están todos Cómo mete los fraseos este tipo, es impresionante, te mete cualquier lírica, es una máquina, es una máquina, qué buena lírica, que ya él es un gran, gran escritor, pero igual también cómo frasea las cosas, está buenísimo esto porque muy, muy de clash esta canción, muy oscura, me encanta, porque tienes un aire atrás de ska, pero totalmente tapado por los guitarrazos que le pegan a Rea, que es buenísimo, Tapia con los cambios que te hace de platos, esta banda es completísima y entiendo por qué llenaron tanto y son tan queridos, yo ya cada vez que hablo digo más o menos la conclusión es la misma, digamos, la conclusión es que los tres eran grandes instrumentistas y lo que hicieron acá es una cosa que yo nunca vi, y una banda, un trío, un trío sin ningún tipo de apoyo, ningún tipo de apoyo de coral, ningún tipo de apoyo de teclados, ningún tipo de apoyo de percusión, de nada, los tres solos llenaron, hicieron no sé, 27 canciones y en todas, todo el mundo está saltando, ni una baja lo vi, ni una, porque hay un momento que uno ve en directo y están un poco quietos, yo he visto ya creo que casi la mitad de este directo, o tres cuartos, y en todas está tremendo esto. Está la gente enloquecida, está Mellín Toni, vamos, cualquier cosa, cualquier cosa, el manchito, la gente estúpida. ¡Ah, es hermoso! Estaban afiladísimos todos, no erraba nadie esta noche, estaban todos los astros, digamos, puestos a ser un atraso increíble, las voces de Narea perfecto en los coros no erraron nada, yo no sé si después hicieron postproducción, y a alguien que me diga si sonaron tan perfectos esa noche, porque es una cosa de no creerse, los coros no erran una, porque por ahí en directo están todos enloquecidos, es normal que se te vaya un poquito, alguno de los dos, no, Narea perfecto, Tapia perfecto, González no erran ni una, es impresionante, y esta canción tiene una oscuridad atrás, es hermosa esta canción, está buenísima la construcción, es muy sencilla, son dos grandes bloques, repiten lo mismo, pero está muy bueno porque van haciendo distintas armonizaciones, la guitarra va haciendo cosas distintas, hay un puente aquí, está bueno. No, los voces, están buenísimas los dos, ¿cómo que suena esa guitarra? ¿Cómo que suena esa guitarra? Fíjense que él va haciendo el mismo dibujo que la guitarra, re complicado cantar y tocar Miren el descanso, va así, va así, lo mismo dibujo los dos Echa el bajo un poco así Es adelante, están todos locos Es para hacer la guitarra y batería abajo, el bajo lo dejo, ahí está Mirá cuando entras cómo entra con todo, eh Vale, dale masa, vamos Jorge Con la guitarra, ¿saben cómo suena eso? Grande, nariz No, acá la guitarra se empieza a... Uh, el bajo, vamos a tocar No puedo creer con los equipitos que tocaron, un JCM900 Doce años después, volvemos a tocar juntos Qué lindo Fue muy agradable descansar estas canciones por un tiempo, ahora nos suenan como grupo nuevo Y vamos a cantar una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Esto ya la hicimos, eh Tremendo cómo estaba la gente Qué hermoso Qué hermoso este concierto Y bueno, pónganme todos los comentarios de la gente que está ahí Pero el sonido que está acá adentro es impresionante Y yo no sé cómo habrán hecho la PEA que habrán tenido ha sido enorme La PEA son los instrumentos que, digamos, los parlantes que amplifican todo lo que son los retornos de arriba Que como yo dije, los retornos para mí son poquísimos Los de voces y los que tienen adelante vi que eran muchísimos Ahí lo vi en área que tenía cuatro adelante Para que se escuchen todo lo que ellos están tocando Las canciones, las voces Y ellos piden más, digamos, no me llega la batería Porque al tener 60.000 tipos que te están gritando Necesitas mucho volumen de tu parte Porque si no, no sabés lo que estás tocando Hay muchas veces que te pasa eso Que no tenés retorno Y vas tocando y vas mirando a tu compañero lo que vas haciendo Porque el público te ganó Acá yo no sé si ahora ha pasado eso Y estaban tan ensayados porque A nivel equipo lo veo, digamos, muy poco a lo que es el retorno Impresionante, impresionante Gracias gente, arrivederci